Música Hola a todos, como están? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Dani y en el día de hoy les estaré hablando, como dice el título de ahí abajito 50 cosas sobre mí, y así me irán conociendo un poquitico más Número uno, mi color de ojo, mi color de ojo depende del tipo, como esté a veces cuando es mal tiempo está como medio azulado, cuando es mucho azul se pone como medio verdoso depende del tiempo, posible así depende del tiempo mi lado favorito es el chocolate, me gusta la vainilla, el fresa pero no tanto, cuando veo el chocolate, mmm, me derriba Mi calle de ropa es Mok, soy fanática de comer en el restaurante cerca de Mar, es uno de los restaurantes bueno, todos los restaurantes que estén cerca de Mar, siempre y cuando lo comí está bueno, me gusta me encanta estar cerca de Mar así, entiendes? tranquilo, ver las olas pasar, el restaurante por supuesto, bajo techo, gané azul mi color de pelo es rubio, natural no, naturalmente soy castaña clara, pero desde hace un tiempo para acá me pinto el pelo de rubio y me gusta no pienso quitármelo, mis comidas favoritas son el colchel de camarón y el espaguete, mmm, me encanta el espaguete si es con bastante que eso, un tipo como lo hacen en Cuba así, me encanta me encantan las películas del rol, son mis películas favoritas, las amo, las adoro mis colores preferidos son el negro y el rosado, me encanta, siempre antes me vestía de negro, ahora no me he visto tanto de negro pero siempre, siempre, mi color preferido ha sido el negro y el rosado, mi hobby preferido, mi hobby preferido es maquillarme y hoy músico, me encantó ir músico y si es de, entiendes? de género que me gusta a mí, que más adelante les estaré explicando mejor me gusta ser independiente, me gusta, entiendes? trabajar, tener mi propio dinero y luchar yo mismo, entiendes? tener lo mismo me gusta estar dependiendo de otra persona y que me estén, no me gusta tener mi dinero estoy alérgica al sol, cuando estoy en el sol, es que no, me estresa, no puedo estar parada en el sol un momento porque al momento me, me siento como, me altero, me quema la piel, me siento mal, entiendes? tengo que refrescar porque, echarme agua fría porque me siento mal, mi novela preferida es Teresa soy fanática a esa novela, desde que la vino, la he repetido como 3 o 4 veces, me encanta tengo un solo hermano, se llama Jordani, tiene 21 años, un saludito, está en Cuba, no está aquí un saludo, lo quiero mucho, mi serie preferida es Vija Vez, me encanta, he visto todas las temporadas la última que salió, la he repetido todo, desde que le salió, la he repetido todo 3 y 4 veces me gusta mucho la cerveza, actualmente ya no tomo nunca cerveza porque he dejado de tomar pero antes me gustaba más, compartíamos amistad, tomaba más cerveza, me gustaba mucho estudié licenciatura en derecho, mi sueño frustrado es ser cantante, lo que me hubiera gustado si no hubiera estudiado o si, bueno nunca es tarde, a lo mejor algún día me da por mi por eso pienso yo, voy a alguna escuela y me inscribo y me hago el cantante, tu sabes, cada uno tiene sus cosas soy fanática a todo lo de Victoria's Secret, me encanta, todo 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 lo de Victoria's Secret no sé, si fuera por mi, decoraría el cuarto entero de cosas de Victoria's Secret entre salada y dulce, prefiero salada, no me gustan los dulces, tiene que ser el helado, flan, lo demás así dulce no me, es una cosa que me gusta mucho mis mascotas preferidas son los gatos, me gustan los perros también, pero me gustan más los gaticos así, he tenido varias mascotas gaticas y me encariño mucho a las leyes me encanta bailar, sabes que todos los cubanos somos como, entiendes, un poco, lo veamos en la sangre, somos salseros, baracheros, me encanta bailar reggaeton, me encanta bailar casino, me encanta bailar todo, entiendes, hasta una música que no sea natural de donde, hasta un tipo baila que no sea natural de donde nosotros vivimos el cubano, no sé, tiene ese movimiento y le gusta bailar de todo lo que más me gusta de internet, de las aplicaciones de internet es Instagram, me encanta, lo primero que hago cuando me levanto es revisar Instagram, me meto tiempo revisando Instagram y Youtube, siempre revisando las cosas nuevas que hay y ya después hago el día a día, el cotidiano, la vida cotidiana, me gusta dañarme con agua fría, no me gusta dañarme con agua caliente, hasta en tiempo de invierno, que aquí hace bastante frío, he tratado de dañarme con agua fría, pero es imposible dañarse en tiempo, trato de dañarme con agua tibia así, porque el agua caliente es una cosa que me quema, me gusta la carne de res cortada en filetes de niño, la puedo comer en diferentes formas, viste, no sé, diferentes formas, la forma que se usa en Cuba, en ropa vieja, pero me gusta, mi preferido es cortada en filetes de niño, la he comido así y desde que la comía así, me encanta, me gusta arreglarme yo mismo a la suena, no me gusta que nadie me arregle la suena y es como que siento como la moleste así cuando me empiezan a cortar, los pellejos así es una molestia que no puedo aguantar, yo mismo me las corto a mano y pie, siempre me las desplomo. Mi sueño sería, del país que quisiera visitar, sería ir a España, sueño con ir a España, conocer Madrid, Barcelona, diferentes lugares que entienden, siempre voy a por mis amistades que es un lugar precioso y me encantaría. Mi cantante favorito es Demi López, soy fanática de esa cantante, desde que empezó a cantar las primeras canciones me gustó, me enamoré de su voz, me encanta. Soy fanática de los programas de música, como dije anteriormente, me hubiera gustado ser cantante, lo que me gusta más es la voz de España, no me gusta el pollo. Si tengo que comérmelo tiene que ser extrema necesidad, que ya no quede nada de comer y si me lo comería sería frito, pero no me gusta el pollo, no me gusta ese abrazo, no me gusta nada. Me encanta usar la ropa bien ajustada, no me gusta usar ropa ancha, como que no soy, entiendan, no soy gorda ni nada, si uso la ropa, no sé, no me siento como usando la ropa ancha, me sentiría muy rara. Soy adicta a comprarme ropa, me encanta, esa es una de las cosas que me gusta a mí, bueno a todas las mujeres nos gusta comprarme ropa, si es por nosotros nos llenamos de ropa, a la mayoría no todos, pero a la mayoría les gusta comprarse ropa. Nunca salgo a la calle sin protector solar, como ven, soy extremadamente blanca, nunca salgo a la calle, si no es con protector solar o se me acaba el protector solar, no salgo, por lo tanto, no me gusta la playa. Otro de las cosas, no me gusta la playa, a ver, no es que no me guste la playa, no me gusta la playa del día, para poder ir a la playa tiene que ser ya cuando se haya ido el sol, entiendan, una tardecita, que ya no haya nada de sol, nada de radar, que es obvio que ningún rayo solar me va a penetrar, no me gusta quemarme, no me gusta, me gusta dormir más de 8 horas, si es por mí, me quedo durmiendo 10, 12 horas, 15 horas, me gusta mucho la música de ropa, es uno de los géneros que a mí me gusta, siempre he escuchado, actualmente no he escuchado tanto, porque ya no he escuchado tanto, pero nunca me ha dejado de gustar ese mi género preferido. Odio ir a la peluquería, me encanta tener el pelo arreglado, son una cosa que a todas las mujeres nos gusta, pero el proceso de ir a la peluquería, que se demora horas y horas y horas, no me gusta mucho, me da como, y tampoco me gusta que me anden en la cabeza, estoy todo el tiempo molesta, por eso, porque me están andando en la cabeza en la peluquería, entonces, mi signo en el zodiaco es Géminis, ¿sabes? Géminis, todo lo personal. Soy cubana, ya ustedes se habrán dado cuenta, no me gusta el picante, no me gusta la comida con picante, puedo soportarlo, no sé, estas personas que no la toleran, no la toleran, entiendes, 100%, lo podría soportar, pero no, no me gusta, hay gente que sí le gusta más, pero no. Mi mes favorito es diciembre, me encanta el mes de diciembre, más diciembre es un mes que, ¿entiendes? Por lo menos en Cuba el lechón, la carne, tú sabes, la carne de sal, el lechón, el puerco, con gris, el mojito, todas esas cosas, me encanta. Me encanta tomar mucha agua, si es por mí, antes no me gustaba tanto, antes no tomaba tanto, pero bueno, como he visto, he buscado mucho y averiguado sobre eso, de que es bueno. Para la piel, siempre estoy tomando agua, últimamente ya, lo único que lo tomas agua es tomar agua. Me fascina las pizzas cubanas, sobre todo las chiquiticas que vendían donde yo vivía, y las grandes esas de, de donde yo vivía también, de los restaurantes que son grandes, feniticas, las margaritas, pero las pizzas chiquitas esas que valían 6 pesos cubanos, o 7, no sé cuánto valdrán ahora, me encanta. Mi actriz preferida es Angelic Poget, me encanta de ella, es una de mis, de mis actrices preferidas, tal vez que hace una novela, yo, bueno, Teresa, me versioné, porque trabaja muy, muy, muy bien. Es una de las mejores actrices que hay en México, pero, me fascina mi color de piel, lo que a mí me gusta es hacer ejercicio, es piernas y tonificar el abdomen. Nunca me he hecho un tatuaje, hasta ahora nunca he hecho un tatuaje, me gustaría en algún momento hacerme alguno pequeñito, no sé, por aquí, pero no, tengo mi cuerpo totalmente libre de tatuaje. Me encanta cantar en la ducha, a veces me paso, termino de bañarme y sigo cantando entonado ahí, rato, tiempo y tiempo, bañándome en la ducha, me encanta, a mí me encanta, es una cosa que me fascina. He tenido mi pelo de tres colores, primero lo tuve rojo, después negro, una larga temporada, lo tuve negro, y ahora lo tengo rubio. Lo tengo rubio hace como un año, por ahí, y por ahora no me lo pienso, no. Y mis canciones favoritas se las dejaré más adelante en otro tag que pienso hacer sobre el tal de las 20 canciones. Bueno, esto es todo por hoy, no olviden suscribirse a mi canal y tocar la campanita para que le den las notificaciones y los siguientes videos que estaré subiendo más adelante. Hasta pronto.